Aquí estamos, Gonzalo Fernández Castaño, después de la tercera vuelta, el Portugal Master. Bueno, no han salido las cosas como esperabas y bueno, situación complicada, ¿no? Una vuelta rara. O sea, un día que no han salido las cosas, ¿no? Las oportunidades de verde que he tenido, pues no sabía aprovecharlas y bueno, y también he pegado malos tiros que han sido castigados con bogies, así que yo creo que un resultado merecido, ¿no? El par del campo, que así suena, no suena muy mal, pero en este campo es un score bastante flojo. ¿Y expectativas para mañana, Gonzalo? ¿Intentar buscar algo? Bueno, intentar acabar con los 14 palos en la bolsa, especialmente el pad y bueno, sí, a ver, intentar hacer una buena vuelta e intentar acabar un poco arriba, ¿no? La ventaja aquí de salir por la mañana, como hemos visto hoy, es que puedes jugar algunos años sin viento e intentar hacer score, ¿no? Pero desgraciadamente, como estoy pateando, me temo que el score más bajo al Caspiro es un 67-68. ¿Sigue siendo el pad el caballo de batalla esta semana? Me está, sí, me está mermando bastante. O sea, a veces el pad que tiro mal porque tiro mal, el que tiro bien porque a lo mejor parece que no me echo todavía la velocidad de los lindes, que están especialmente lentos, pero por un motivo o por otro parece que no me topa. Para salir el pad más largo que he metido, no sé, para verdis, pues creo que he tenido algo menos de un metro en el hoyo 17, ¿no? Y así es muy difícil hacer verdis en este campo. Muchas gracias, Gonzalo, y a ver si mañana y suele te puedes regalar una gran vuelta, ¿no? A ti. Bueno, acabar con los 14 palos, estaré contento. Gracias, Gonzalo. Gracias.